Bueno, la verdad que hay sesión, muchos temas para tratar. Está la cuestión de barrios privados, está la cuestión de dar norma jurídica a esto que las estaciones de servicio, los vendedores de combustibles, no puedan venderle combustibles a quien no tenga casco, que por ahí es una metodología que empezó a aplicarse por uso y costumbre, por algunos convenios firmados, pero no estaba arreglado. Nosotros en la sesión de hoy lo vamos a reglamentar. Y bueno, la verdad que hay muchas expectativas. La sesión ha comenzado con el turno de los homenajes, algunos debates, pero bueno, en el transcurso de la sesión se van a aprobar varios proyectos. Bueno, en relación también al proyecto de ordenanza por parte del Departamento Ejecutivo Municipal de prohibir la construcción de barrios cerrados en la ciudad. Pero no es prohibir, es achicar la extensión para que no sean los barrios privados, o los emprendimientos privados de estas características, taponamientos que permitan que se complique la circulación de los vehículos, de las personas, y que todos los paranaenses podamos circular por toda la ciudad libremente y podamos acceder a todos los lugares sin tener por ahí que encontrarnos con algún paredón o con algún muro que tanto cuestionamiento ha traído en esta ciudad con algunos emprendimientos. ¿Ha sido tratado este proyecto? No, no, lo vamos a tratar ahora, seguramente va a salir por unanimidad. ¿Cuántos barrios cerrados hay o están en construcción en la ciudad? Y hay varios, hay varios, algunos no están todavía terminados, pero hay varios emprendimientos. ¿Qué va a pasar con ellos? Y la normativa siempre se genera hacia adelante, los que tuvieron la factibilidad y la aprobación en su momento y cumplían la norma, seguirán construyéndose o seguirán desarrollándose, los demás directamente tendrán que ajustarse a la norma. Gracias. 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 Gracias.